Oye, ahora vemos ahora de Lalo Capetillo, que estuvo el día de ayer con nosotros y la verdad, pues muy ameno, muy amable, muy padre la rola que está estrenando. Pero le preguntamos de los amoríos, ¿es verdad que dos mujeres se están disputando su amor? Acostumbrándose de a poco al mundo de la farándula, no hacer caso de rumores es una de las cosas que Eduardo Capetillo Gaitán ha aprendido de sus padres, quienes desde siempre han estado expuestos a las polémicas, muchas de ellas incluso inexistentes en su realidad como familia. Cuando tú sabes realmente lo que pasa, porque por ejemplo lo vemos, ya sabes, no, es que Eduardo no deja trabajar a Vivi, y la que manda es mi mamá, yo la veo en la casa así con mano dura y digo no, o sea, como que ya lo ves de adentro, es diferente, porque al final luego los podemos ver en la tele o a mi mamá en Chicago, pero son dos señores totalmente normales, o sea, yo veo a mi mamá con la chancla y el tubo regañando a mis hermanos o a mí en su momento, así me explico, o sea, como que al final somos una familia, considero que bien normal. Y en dicho contexto, los ligues y vínculos sentimentales no le han sido ajenos al primogénito de Vivi Gaitán, y es que después de verlo muy atento a Carolina Ross y de haber sido halagado por Lucero Mijares, muchos creían que Cupido estaba haciendo su trabajo. Hombre, es que son amigas, hombre, siempre que me ven con una mujer ya me andan emparejando. No, pero son muy amigas, de hecho, Carito me invitó a cantar a Lunario, va a estar bien padre, Lucy, la adoro, es una niña que brilla, talentosa, es una adoración de niña Lucy, y pues nada, son amigas, hombre, son, o sea, genuinamente son amigas. Pero tú tienes pareja, tú tienes novia. No, ya no. Qué salida de ligera tiene, ¿no? Sí. Es un chavo a todas. Y aquí fue donde da a conocer que la novia con la que lo vimos en los noventas Pop Tour, pues ya está solterito, ya es exnovia. ¿Pero dónde lo viste en los noventas? En los noventas Pop Tour, que estabas tú, estaba tu esposo, estaba yo ahí bailando y bailando con una amiga, y yo también, ándale, también estabas tú, estaba Giuseppe, y también fue a acompañarte, de este lado a la izquierda, donde estaba yo, pudimos captarlo, ahí, Lalo, luego lo sentíos, estaba de este lado, mientras estaba haciéndonos de verdad tener malos pensamientos, Eduardo Capetillo, papá, pues estábamos viendo a su hijo grabándolo y lo acompañaba una chica muy guapa, cuando termina de cantar Eduardo Capetillo, es que él con su novia siguen, yo creo que lo siguen al camerino, y es ahí donde le gritamos, ¡Ay, no sé qué, papá! ¡Ay, papacito! Y así, ¿qué? A todo eso pasó, y nosotros comiendo palomitas. No, pero Adis vino bien emocionada, porque eso fue viernes y el lunes llegó a contarlo, y dijo, está bien guapo, pero aparte yo le gritaba, porque fueron Laura también, y estaban ahí gritándole. Y aparte Adis llegó a decir, ¡ay, mi hija es muy buena onda! No, yo llegué a contar que como que le revoloteaba a uno la ovulación, pero nada más, nada más, estaba una viendo ahí. ¿Cómo? ¿Que te qué? Como que así polulaba. Revoloteaba la ovulación. Pero si vas a la ovulación, Adis así, levanta tus manitas porque no se vio. Así es, la ovulación, la ovulación, la ovulación, la ovulación, la ovulación. Una frase adquirida, adquirida aquí en este programa, para cuando vean a un hombre guapo, me revolutea la ovulación. Pues así, hashtag, y así pasa.